Yo sé muy bien que tú no eres feliz y que extrañas dormir en mi almohada De repente estaba yo cantando en un bar y llega un tipo y me dice que quiere sacar un disco y demás Y yo lo que, como he visto los discos ahora, son tarjetas de presentación A menos de que seas Luis Miguel, puedes vivir en los discos Pero si no, estas son tarjetas de presentación para decirle a la gente que es lo que estás haciendo O sea, de que estás hecho hoy, el día de hoy Yo definitivamente ya no soy ni a la sombra de los ángeles, ni princesa, ni aliento con aliento Yo hoy soy este disco de Háblame de Ti Entonces, que la gente se dé cinco minutos para escuchar lo que ahora tengo que cantar Lo que ahora tengo que decir, ¿no? Y ahora tienes que decir muchas cosas Y el primer sencillo es incursionar en los ritmos latinos urbanos Pero sin perder ese sello de Gustavo Lara ¿Cómo ves ahorita el panorama musical? Yo, francamente, lo veo jodido ¿Por qué? ¿Por esta invasión del urbano? No, 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 al final lo urbano es lo de menos Porque hay grandes exponentes, hay gente que tiene talento Pero así como hay gente que tiene talento, hay gente que no lo tiene Pero no nada más es del género urbano, ojo Porque ellos se han puesto la bandera como de los que los critican, nada más Y no, hay gente que no tiene talento en la banda Hay gente que no tiene talento En el pop Hay muchísima gente en pop Que Dios mío, oírlos cantar es como que un gato llorando Teniendo sexo con un perro Pero sí creo yo que tienes que ser muy responsable con la música que haces Cómo quieres ser recordado Eso es lo que a mí más me lleva hacia una línea que sí va variando Que sí es flexible No puede ser como antes, que eras de una sola idea O de una sola forma Entonces en este disco yo lo divido De lo que la gente espera de mí La gente que tiene 22 años siguiéndome De la gente nueva también Y de lo que yo quiero proponer para ese público que no me conoce Porque definitivamente hay gente que no tiene ni idea Qué canté, de dónde vengo Si tengo o no tengo Si fui corista de Pedro Fernández en mis inicios o no O sea, yo creo que hoy Mi trabajo es decirle a la gente Ey, yo soy Gustavo Lara Esta es mi música, escúchala O sea, así como escuchas 19 horas de YouTube Pues también escucha esto nuevo, ¿no? Viene un concierto especialísimo aquí en la Ciudad de México en El Lunar Háblanos un poquito de él Sí, bueno, aparte Pues es un show que lo estamos diseñando Nicho y no José y yo Nicho con sus canciones Viene de una manera mucho más acústica que yo Pero lo más importante es de que De que hacemos música Que a la gente Pues bueno, él con algunos covers Y también dando sorpresas Como algunas canciones inéditas Que él como compositor tiene Vamos a compartir el escenario También vamos a tener A una persona que va a abrir el show Que es un gran cantautor regio Que se llama Jerónimo Sada Y pues bueno Para mí hoy cada show Con Nicho y sin Nicho Es acercarme a la gente Es que la gente me sienta a alguien cercano Que la gente se sienta como parte de Entonces interactuamos mucho con el público Los hacemos cantar No va a ser Emanuel y Mijares Todo el tiempo juntos Bueno, ojalá lo fuéramos Pero lo que me refiero es de que Voy a tener mi momento yo Su momento Nicho Y el momento juntos Y eso va a ser creo que Especial para los diferentes públicos Muchas gracias por la entrevista Tus redes sociales rápidamente Redes sociales Gelara Oficial Y Gustavo Lara en Facebook Y escúchenlo Escúchenlo porque la verdad Vale la pena Vale la pena Así es que Muchas gracias por la entrevista Yo soy Marco Rivero Y nos vemos en la siguiente En Millennial Magazine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!